Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a este segundo tiempo de Jalapa de mi corazón y seguimos aquí en la Galería de Arte Contemporáneo, ubicada en Jalapeños Ilustres. Ahora me encuentro acompañada de Fernanda Huerta, quien nos va a platicar acerca de las actividades que va a haber este fin de semana en la Galería de Arte Contemporáneo, sobre todo, bueno, de la cartelera de cine que tenemos este fin. ¿Cómo te encuentras, Fer? Muy bien, muchas gracias. Pues estamos muy contentos de poder compartirles una información para que este domingo y sábado puedan venir con la familia, con amigos, con amigas, a la Galería de Arte Contemporáneo. Tenemos un auditorio muy bonito, muy cómodo, en donde vas a poder disfrutar de cine, que está realizado con una programación muy bien hecha por parte de jalapeños, colectivos, productores aquí locales. Y el sábado vamos a tener un documental a quienes les gusta y aman la fotografía, la historia de la fotografía y como curiosidades respecto a historias de personas que se han dedicado sin querer a la fotografía. Un documental que se llama Buscando a Vivian Mayer. Es una historia de una nana que estaba viviendo en Nueva York, que se dedicaba a cuidar niños y tenía un amor secreto a la fotografía. Y fue en tiempos de los años 40, en donde ella, con una cámara de esas antiguas, empezó a tomar fotos de su cotidianidad. Entonces, esto es un gran descubrimiento porque encontraron sus fotos en una subasta y pues está un registro muy, muy particular, muy bonito, que vamos a poder apreciar a través de este documental con el colectivo jalapeño Tomar la Calle. Un colectivo de fotógrafos jalapeños que buscan sensibilizar a través de los medios audiovisuales pues el amor a la fotografía y a las películas y documentales. Y este domingo, con toda la familia, no se pierdan la oportunidad de venir a un matiné de cine aquí en La Gax. A las 12 del día vamos a tener una película por el director Julio Barsenas, un filme que se llama Emma. Emma es la historia de una niña de 8 años que se pega en la cabeza con un baloncesto en el recreo y está en esta búsqueda de entender qué le pasó y a través de su amistad con un niño que se llama Andrés, que le ama el fútbol, encuentran las respuestas de su vida a través de esta aventura del fútbol. Entonces, está divertido, está para toda la familia. Pueden venir aquí a conocer estas obras de arte atrás de nosotros antes de entrar a la película o después, el sábado de cine tenemos, perdón, es viernes, es viernes de cine. El viernes van a poder disfrutar del cine, casi todos los viernes tenemos esta programación muy especial a las 6 de la noche. ¿Y qué creen? Pues todo es gratis, todo está abierto al público. También aquí la Galería de Arte Contemporáneo, su sala de exposición. También acérquense a conocer nuestra cartelera, a conocer nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como GACX en mayúscula, Jalapa, GACX Jalapa. En Instagram nuestras historias van a estar mostrando los trailers y también la sinopsis de cada película. No se lo pierdan. Muchísimas gracias, Fer, por esta información tan completa. Y bueno, si tienen alguna duda, ¿le quedó alguna duda de los horarios y los títulos que van a estar ofreciendo? Ahí están las redes sociales para que puedan entrar en la Galería de Arte Contemporáneo, GACX Jalapa, así como lo mencionó Fer, para que puedan rectificar en qué horarios y qué títulos se van a estar proyectando este fin de semana. ¿Qué les parece ahí en el estudio? Muy interesante. Me ha gustado esta propuesta de documentales. Son varios temas que van a estar tocando, así que ya como lo dice la invitada, las puertas están abiertas. Únicamente acudan, por favor. Los eventos son gratuitos. Van a pasar una tarde increíble y van a conocer más. Muchísimas gracias, Samantha. Muchísimas gracias, Mariana. Pues dejarnos enseñar lo mejor de Jalapa en mi corazón. Y ahí está el plan para este fin de semana. Recuerden que también aventurarnos a ver una película, bueno, de algún título que quizás no conocemos, pero ir descubriendo las películas. No sabemos si nos van a gustar o encontremos una sorpresa, ¿no? Vaya de que nos gustaron, nos atrajo. Entonces, hay que aventurarse a descubrir y ver cosas nuevas. ¡Gracias!